Este fin de semana concluye la exitosa temporada del Enduro Ecuestre Chileno. La cita es para este sábado 17 de diciembre, cuando se realizará la última fecha del Campeonato Nacional en los campos de la Viña Veramonte, en la comuna de Casablanca. Según la organización, hay más de 130 binomios inscritos en las distintas categorías. La que se anticipa será la más importante es la de 120 kilómetros, ya que tiene un importante estímulo para los dos primeros lugares. Los ganadores tendrán como premio la participación con todos los gastos pagados en la Copa Jainez Hayk Mohamed Bin Rachid Al Maktoum, a disputarse el próximo 7 de enero en los establos del jeque Mohamed Al Maktoum en Dubái. A esta copa están invitados 25 países del mundo que han sido convocados para esta ya tradicional Copa de Enduro Ecuestres, entre ellos dos binomios chilenos. Otro importante estímulo para asistir es que los caballos enviados desde Chile a competir tendrán la posibilidad de ser adquiridos por alguno de los distintos establos de los Emiratos Árabes, a precios que bordearían los 100.000 dólares americanos. Dura será entonces la competencia este sábado en el Enduro Nacional, por obtener los ansiados cupos que les permitirá a los representantes chilenos acceder a la Copa Internacional en Dubái. Para Campo Abierto Noticias, Pierina Flansi.